Pero con lo que venga seguimos aquí, ¿está claro? Entonces empezamos aquí y terminamos aquí Y el gesto pues será celebrar el encuentro, el próximo abrazo en Bolivia, en la India o donde decimos En Grecia Y la vez más agradecerles su presencia Porque este año ya saben que es nuestro año de nostalgia Divinidad, alquimia Tenemos que uno por uno y el tiempo nos vamos a Oiga les va a indicar el tiempo, ¿sí? Más o menos como Digamos, medio minuto después Oiga les va cuando les indique van diciendo No al mismo tiempo Si no, como medio minuto después Medio minuto después, así Entonces, Guaidó les va a señalar directamente Así como se dice que no hay que señalar Con el dedo Y fundamentalmente, tomen el ejemplo, guardenlo y se compactan Bien Ya Podríamos, bueno, el tiempo de agradecer este momento, esta confluencia de corazones, de intenciones Es decir, que quizá debamos comenzar agradeciendo a la divinidad o a las divinidades Por esta oportunidad, por esta vida Por esto que ha sido posible este fin de semana Que nos ha permitido ir de corazón a corazón Recordándonos que somos alquimistas Que estamos en la vida Para ir convirtiendo lo inferior en superior Para ir transmutando adecuadamente lo que corresponde en esa ruta de crecimiento Que nos hemos propuesto desarrollar en la perspectiva de cumplir nuestra misión Que esto quede claro Porque si no comprendemos nuestra misión Lo más probable es que la ansiedad Nos invada y nos ofusque Y nos confunda Sabemos bien que estamos todos aquí con un propósito Con una intención evolutiva Que cuando no se la toma en cuenta Síntomas como la depresión van nublando nuestro panorama Y nos vamos dando cuenta que por ahí no era Esa incomprensión de nuestra misión Puede hacer que terminemos malgastando toda una encarnación Y terminemos pues coleccionando vicios Malestares, sufrimientos, enfermedades Al punto que podamos después vivir con miedo a la muerte Porque cómo no vamos a tener miedo a partir Si no hemos cumplido la misión por la que estamos en la tierra No hay que olvidar que vivimos en un contexto de fugacidad Que el tiempo no perdona Y que estamos invitados a aprovechar al máximo Este poco tiempo que nos han enviado a la tierra Para ir descubriendo las potencialidades que tenemos Y esa posibilidad de vivir incluso en plenitud Con la claridad, con la visión La comprensión de lo que estamos siendo y haciendo Estar seguros, estar con esa seguridad De que no estamos malgastando nuestra vida De que estamos aquí realmente para cumplir un propósito Sintonizarnos con esa vibración de amor Que es el idioma que se habla en el universo Y que nos permite estar de la mano de la sensibilidad Protegidos, conectados Estar totalmente participando de esa sinfonía cósmica Que va a hacer que nuestra presencia tenga la belleza necesaria Porque habremos afinado nuestra vibración Y estaremos vislumbrando la ruta que tenemos que seguir en esta vida El resto es solo cuestión de lograr esa perseverancia que nos piden Los que ya pasaron por este camino Una ruta que nos encamina hacia la vida Que en definitiva es una oportunidad para dar un salto en nuestra evolución Para eso nos enviaron a la tierra en un libre albedrío Que significa elegir, que significa encontrar equilibrio Encontrar ese balance Entre interno y externo Entre lo que tú necesitas saber Lo que necesitas aprender Lo que necesitas abandonar Porque hay muchas cosas innecesarias Hay muchas cosas como el resentimiento Que son peso innecesario Contaminación de nuestro campo energético Y en definitiva Lo que tenemos que ir trascendiendo Para llegar al punto de comprender Lo que tenemos que hacer puntualmente Y que nuestra vida Pues esté completamente enmarcada en el plano humano En esa situación de finitud, de fugacidad Estamos de paso No podemos olvidar Que si bien somos invitados de la eternidad Estamos momentáneamente transitando Una finitud que no hay que olvidar Es más que hay que agradecer La gratitud hacia el universo Humildad Hacia los que pasaron antes que nosotros Humildad Es muy importante Para poder mantener el nivel de vibración Para poder preservar esa humildad Como pasaporte Nada A nuevos aprendizajes De manera que Nada En nuestra vida Nada quede desperdiciado Nada quede olvidado Disciplina Que lo podamos incorporar Todo al interior De una ruta de crecimiento Donde la disciplina Esté disfrutada Donde podamos Sentir que estamos creciendo Que estamos conectados Permanentemente A esto que podríamos denominar El cosmos El universo Que es nuestra casa grande Es el origen Es el destino Es lo que nos han pedido Cuando nos dijeron Vaya a la tierra Y crezca Y crezca Y crezca Es libre Pero sea original Alineado con lo que queremos Y esta vida Y esta vida sea una secuencia Que nos incluyan Como bipolaridades Que nos fragmenten Que generen Empatía De ponernos en el lugar Que incluye disfrute Que incluye Crecimiento Amor Felicidad Oportunamente Ya nos Encontraremos con la muerte Que nos irá Sabiduría Sejorgando Nuestra 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 Sin embargo Antes de ello Tenemos Pues tanto para descubrir Tanta sabiduría Para Sociedad Acrescentar Tantos desafíos Para vencer Para fortalecer Por ejemplo Esta sociedad Es una gran escuela Claridad Para hacernos fuertes Claridad Para hacernos Flexibles Para ejercitar Claridad Diferentes Capacidades Que nos han Entregado Como por ejemplo La posibilidad De discernimiento De tener claridad De poder elegir Lo que sea Adecuado La posibilidad De hacer De nuestra vida Lo que queramos Realmente Somos libres Y como tal Podemos Incluso Alimentarnos De cosas Que nos Perjudiquen La salud La libertad Le permite A uno Tomar Decisiones Incluso En contra De uno Mismo Atarse A una Costumbre Tener una Creencia Inadecuada Una Creencia Intóxica Somos Libres Como para Poder Incluso Alimentarnos De aquello Que no nos Falta Ese ejercicio De libertad Es importante No Perder De vista En un Momento En que Estamos En un Momento En que Estamos Haciendo Haciendo Pues Del libre Albedrío Nuestra Secuencia De opciones De elecciones Como decía Hace un Momento Podemos Alimentarnos De algo Que No necesariamente Es Saludable Pero puede Resultar Agradable Como Un Servicio Peruano Que Permita Convencernos Que Somos Libres Que Libres Incluso De Tomar Deciones En Contra Noche Todo Esto Sin embargo Puede Ser Coraje Todo Esto Puede Ser Tiene Que Ser Parte De Un Plan De Crecimiento De Una Ruta En La Cual En Momentos Como Estos En Sincituciones Como Estas Tenemos Que Ser Lo Suficientemente Valientes Tener Coraje Para Decir No Que Tiene Sentido Para Negarse A Ser Otra Víctima Y Poder Tomar Mejores Alternativas Como El Placer Por Ejemplo Que Es El Mejor Antio A La Hora De Ir Plante Ando Nos San Experiencias Sanadoras Sanar Heridas Sanar Agresiones Sanar De Malos Recuerdos Y En Definitiva Direccionar Nuestra Vida En La Perspectiva Del Amor Puede En Acción Llamada Servicio Que Es Una De Las Mejores Maneras De Ir Por La Vida Convertidos En Quelleros En Quelleras Porque Se Trata De Eso De Que Nuestra Vida Sea Una Secuencia De Aprendizajes De Placeres De Agradecimientos De Crecimientos En Una Oportunidad En La Que Estamos Llamados A Despertar A Vivir Despiertos A Darnos Cuenta De Estamos Llamados A Saborear La Unidad Porque En Definitiva Somos Hojas Del Mismo Bosque Y Estamos Aquí Para Saborear Esa Unicidad Que Nos Hace Sentir Que Somos Familia De Un Universo Que Es Uno Y Diverso Y Que Nos Incluye Cuando Nos Despertamos Nos Da La Bienvenida Gracias Hasta Pasártelo Bien No Importa Lo Que Vengas Solamente Prepárate Para Todo Esa Esa La Preparación Que Nosotros Te Proponemos Es Los Ingredientes Que Te Hemos Dado Para Que Amases Tu Propia Receta Personal Los Conocimientos Que Hemos Diseminando Como Semillas En Nuestros Libros Son Para Eso Para Que Tú Cuidadosamente Planifiques Tu Vida Pero Al Mismo Tiempo Para Que Tú Seas Experta Experto En Improvisar Porque Casi Todo Lo Que Nos Pasa O Gran Parte De Lo Que Nos Sucruye Es Sorpresa Mantengamos Nuestra Capacidad De Asombro Mantengamos Nuestra Capacidad De Sorprendernos Y De Aprender Mantengamos Esa Inocencia Que Nos Permita Jugar Con Todo Lo Que Nos Pasa Porque Al Final La Vida En El Fondo Es Solamente Un Juego En Los Juego Están Jugando La Evolución Nos Han Dio A La Tierra Para Ser Parte De Ese Juego Y No Tengo Tengo Estar En Serio Es Un Juego Evolutivo Un Juego Que Te Quiere Creativa Creativo Que Te Quiere Espontáneo Que Te Quiere Alerta Que Te Quiere Pues Tomando La Vida Como Bien De Pronto Se Fue Agradece Su Ausencia De Pronto No Se Fue Agradece Su Presencia De Pronto Se Tornó Insoportable Agradece El Es Es Fuerzo Que Estás Tiendo Por Mostrarte El Camino Que No Tienes De Pronto Se Transforma Celebralo Dale La Bienvenida De Pronto Pues Comienza A molestarte Amenázale Con Amarle Más Todavía De Pronto Pues Se Mudó A Vivir Con La Vecina Pues Agradece A Ella Por Certificancia Te Das Cuente Es La Vida Un Tejido Que Hay Haciendo 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 Creativamente La Vida Es Un Telar Invéntate La Vida Que Tú Quieres La Vida Que Tú Crees Que Mereces Sí Pero A Tu Medida Así Con Creatividad Cuando Toca Rompela Cuando Toca Doblar La Routina Cuando Toca Agarrar Un Miedo Por Los Pelos Y Lanzarle Por La Ventana De Tu Vida Hazlo Y Cuando Simplemente Toca Vestirse De Humildad No Dudes En Hacerlo Porque La Humildad Es El Pasaporte Al Aprendizaje Yo Quería Rápidamente A pesar De La Interferencia Última De La Lluvia A pesar De Que A momentos No Escuchábamos Yo Casi No Escuchaba A Ninguno De Ustedes A Vezes Prefiero Que Me Griten Pues Hemos Tratado De Darles El Ejemplo Este De Que Tomes La Vida Como Venga Así Porque La Vida Es Un Río De Sorpresas Porque En Verdad No Sabemos Lo Que Nos Pasa No Sabemos Lo Que Nos Espera Mañana La Idea Es Reencontrarnos La Idea Es Reencontrarnos Más Adelante Pero Los Que Un Día Ya No Están También Tenían Planes Para El Día Siguiente Y Para Dentro De Un Año Entonces Mejor Nos Preparamos Para Todo Por Si Acaso No Te Prives De Nada Bueno Y Crece Con Todo Lo Que Te Pasa Y Recuerda Que La Mejor Manera De Hacer Las Cosas Es Llegar Al Punto De Hacer Las Cosas Por El Placer De Hacer Entonces Ni Siquiera Te Hace Falta La Comprensión O El Reconocimiento Porque La Satisfacción Que Te Generó El Poder Hacerlo Es Suficienta Hacerb